Máximo Kirchner debió ser internado por un cuadro agudo de cólico renal. El diputado nacional fue ingresado al hospital italiano a últimas horas de ayer y permaneció toda la noche. Según el centro de salud, se encuentra en buen estado y con buena evolución clínica. Hola amigos, gracias por estar nuevamente en un video del canal, gracias por compartir, gracias por dar me gusta, gracias por todos los comentarios, si nos estás viendo por primera vez puedes suscribirte haciendo clic en el botón rojo abajo a la derecha de este video o en el botón de suscripciones también en la parte inferior. Acordate de activar la campanita así YouTube te avisa cada vez que subimos información sobre este y otros temas de interés general. El diputado nacional Máximo Kirchner fue internado el sábado en un hospital de la ciudad de La Plata por un cuadro de un cólico renal. De acuerdo al parte médico, el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra en buen estado general y con una buena evolución clínica. En el día de ayer hemos asistido e internado al paciente Máximo Kirchner, quien es derivado y acompañado por su médico de cabecera por cuadro agudo que se interpreta como cólico renal, diagnosticándose mediante estudio de imágenes peninefritis incipiente y litiasis de 3 milímetro intravesical. Informó el hospital italiano en su comunicado oficial. Se realizan los biológicos habiendo comenzado tratamiento con antibióticos, buen estado general, buena evolución clínica. Hasta el momento no se especificó si Máximo será sometido a una cirugía o si se le aplicará algún tratamiento específico para tratar el problema de salud en el transcurso de la próxima semana. Te dejo un video importante acá a la izquierda, suscribite al canal, da me gusta, compartí y nos vemos pronto. Saludos.